Otro punto que también es importante tocar acá en la ciudad de Guatemala, que también engloba prácticamente a nivel nacional a cada uno de los departamentos, es la habilitación en algún momento del transporte público, en donde específicamente en las principales carreteras de Guatemala se va a contar con el apoyo de las personas que trabajan en Provial. Se van a instalar ciertos operativos, hay un protocolo el cual se debe cumplir y se debe seguir específicamente, pero ¿de qué se va a tratar? Cuando esto llegue, Provial nos informa al respecto de esta situación. Magalía Alvarado con nosotros para más detalles. Adelante. Así es, amigo televidente, muy buen día. Nosotros nos ubicamos en la sede de Provial, eso para tocar un tema muy interesante, y es que precisamente las restricciones presidenciales continúan vigentes. Y de esta forma también tomemos en cuenta que se ha parado en cierto modo el transporte público, sin embargo, se está a la espera que el señor presidente dé alguna noticia sobre los procedimientos que se podrían llevar para de esta forma pues también tomar en cuenta que estos puedan volver a circular. Razón por la cual nosotros ya nos encontramos con el director de Provial, Rocael Herrera, que nos va a comentar un poco más acerca de los protocolos que se podrían tener en este caso para el transporte extraurbano, en todo caso este ya pues el momento, en el momento que este vuelva a circular. Correcto, la reapertura del transporte tarde o temprano se tiene que dar. Nosotros estamos realizando los protocolos tanto de seguridad como sanidad, que es el uso de mascarillas, alcohol en gel, careta y el distanciamiento que en una posible apertura tendrían que llevar los pasajeros y en qué forma van a ir sentados. Muy bien, de esta forma usted también nos puede comentar si en este motivo también van a seguir los operativos que ustedes están realizando en diversos puntos de la ciudad. De hecho nosotros tenemos un operativo que es el cinturón sanitario para verificar que las órdenes del señor presidente se cumplan y el señor viceministro de transportes, Mariano Díaz, está llevando una mesa de trabajo técnica con las diferentes policías municipales de tránsito, la Policía Nacional Civil, el Departamento de Tránsito y la Dirección General de Transportes y por supuesto Provial. Muy bien, de esta forma ya se podría dar este acompañamiento también a las personas al momento que el transporte público vuelva a dar marcha. Sin embargo, estos son detalles que nosotros tenemos que esperar, teniendo en cuenta las órdenes presidenciales. Por otro lado, es muy importante recalcar también que aún se encuentra con el distanciamiento social necesario y de esta forma también tomar en cuenta que no se permite el transitar en diferentes departamentos de Guatemala para de esta forma evitar que el COVID-19 se siga de alguna u otra manera, contagiando a más personas y así causar más muertes en el país. Desde el momento, estos son los detalles que nosotros le podemos brindar y con imágenes de mi compañero José Cotajayo, retorno a Estudios Principales. Excelente, Magalí, muchas gracias por los detalles. Esperemos que cuando todo esto intente volver a la nueva normalidad, cada una de las personas respete las medidas de higiene necesarias que serán implementadas en cada uno de los buses urbanos y extraurbanos, en todo el transporte público de Guatemala. Porque es la única forma en que podríamos frenar más contagios. Incluso durante esta semana hemos observado como algunas líneas de transporte público han realizado también ciertas propuestas para poder intentar regresar a la nueva normalidad y continuar prestando este servicio que tan necesario es para los guatemaltecos de movilizarnos de un punto a otro. Así que por favor, tomar en cuenta esta situación. En determinado momento el transporte tendrá que ser habilitado, pero ya es responsabilidad nuestra acatar todas las instrucciones necesarias y medidas de higiene y prevención. Marcamos una breve pausa y volvemos.